Hola amigos, en los últimos meses he observado cierto desconcierto en torno a cómo funciona un taquímetro y es la cosa más simple del mundo. Pues lo vamos a descubrir con un ejemplo práctico. ¿Qué necesitamos? Pues un reloj que tenga un aro con indicador de taquímetro. ¿Qué más? Pues a poder ser que tenga el segundero comparada a las 12 para que nos indique la velocidad a la que vamos. Que en definitiva es para lo que sirve un taquímetro, para medir la velocidad. Muy sencillo. Y que necesitamos también, pues necesitamos un circuito o carretera en la cual tengamos indicadores kilométricos. Por otra parte, nada raro. Pues pongámonos en situación. Vamos con nuestro coche automóvil circulando. Pasamos una indicación kilométrica y accionamos el cronómetro. El cronómetro empieza a andar desde las 12. El coche sigue zumbando. Muy fácil, muy fácil. Seguimos conduciendo. Con suma cuidado siempre que le deis al taquímetro. Y como vamos a una velocidad prudencial, aún no hemos llegado a la señal kilométrica. Que, pues bueno, ahora, por ejemplo, habríamos sobrepasado la siguiente señal kilométrica. Y esto, ¿qué nos dice? Miraríamos el indicador y el indicador nos dice, pues que en el rato que hemos estado, que son poco más de 30 segundos, hemos andado un kilómetro. Y eso, lógicamente, nos da una indicación. Que está entre 110 y 120. Más cerca de 120. Por lo tanto, nuestra velocidad sería de alrededor de unos 115-112 kilómetros por hora. Pues esto es. Nada complicado. En dos minutitos yo creo que lo he dejado resuelto. Así que nada, un saludo a todos, amigos. Adiós. Adiós.